Música Atendiendo a una de las denuncias que por Twitter nos envían, acudimos a la colonia Fidel Velásquez, donde al parecer aún no ha llegado el servicio de bacheo que tanto presume el ayuntamiento. El desperfecto se encuentra en la calle Chiapas, esquina con avenida Solidaridad Nacional, donde en aproximadamente 18 metros se puede encontrar 7 baches de extensa longitud que impiden el paso de automovilistas y todo aquel que por ahí transita. Vecinos de la colonia manifiestan que ya han levantado la queja sin recibir respuesta alguna. Si a esto le sumamos que año con año esta avenida es de las primeras en inundarse, el daño aumentará si no se le da pronta solución a la reparación de esta calle. Aunque también los vecinos de casas aledañas no contribuyen al mejoramiento de esta, pues aguas jabonosas y basura es lo que se puede encontrar en cada uno de los baches. Hacemos un llamado a las autoridades para dar pronta solución a este problema, pues hasta el transporte urbano ha tenido que cambiar su ruta para evitar pasar por esta calle que lo único que ocasiona son daños a las unidades. Con imágenes de Roger Cawich para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. ¡Gracias!